Música Me cansé de seguirte los pasos, de servir de tu ángel guardián Me cansé de entregártelo todo, me cansé de amar por amar Me cansé de rogarte un te quiero, de vivir por tu amor limosnero Me cansé de morir por tu amor, de sentir decepción sin un te quiero Me cansé de querer por querer a una estatua de sal, a una estatua de hielo Me cansé de morir por tu amor, de sentir decepción sin un te quiero Me cansé de querer por querer a una estatua de sal, a una estatua de hielo Me cansé de morir por tu amor, me cansé de morir por tu amor Y la decepción no mata, enseña chiquitita Y esto es Banda RG, la puta cajeta Música Me cansé de rogarte un te quiero, de vivir por tu amor limosnero Me cansé de morir por tu amor, de sentir decepción sin un te quiero Me cansé de querer por querer a una estatua de sal, a una estatua de hielo Me cansé de morir por tu amor, de sentir decepción sin un te quiero Me cansé de querer por querer a una estatua de sal, a una estatua de hielo Me cansé de querer a una estatua de sal, a una estatua de sal, a una estatua de sal, a una estatua de sal Me cansé de morir por tu amor, me cansé de morir por tu amor Música 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 Música